Se cumple la primera jornada de la vitrina turística ANATO 2021 a la que Medellín envió una delegación encabezada por la gestora social Diana Osorio. Y si no pueden venir, entonces yo invito al fin a que visite mi tierra que es Antioquia y Medellín. La delegación de la ciudad en la vitrina turística de ANATO 2021 no sólo cuenta con funcionarios de la alcaldía de Medellín, sino también con una comitiva de 10 empresarios que viajaron a la cita en Corferias, centro de los eventos más importantes del país, donde se busca dirigir la mirada de los operadores turísticos en plena reactivación económica y social de la ciudad. Nosotros le estamos apostando toda la reactivación económica, que las personas nos visiten, que las personas vengan, no solamente como turistas a Medellín, que vengan a invertir, que vengan a vivir a nuestra ciudad, que los paisas los recibimos con los brazos abiertos siempre, con la energía y con el alma de bienvenida que tenemos los paisas a los visitantes y extranjeros. En la muestra que busca la inversión de empresarios nacionales y extranjeros, Medellín llevó su cuota cultural, promocionando el festival de tango, Colombia Moda y la emblemática Feria de las Flores. Estamos aquí haciendo presencia en esta feria, representando a nuestra ciudad linda, a nuestro departamento hermoso, diciéndole a la gente todas las bondades y todas las maravillas y fortalezas que tiene nuestra región, nuestra tierra, y compartiendo este talento cultural, este talento económico que tenemos desde compra de hecho en Medellín, Colombia Moda, Feria de Flores, Festival de Tango, alumbrados navideños, todo lo que queremos compartir con ustedes. La vitrina comercial que se extenderá hasta el próximo viernes 18 de junio, contará con la participación de 8.800 actores del sector turismo, 700 expositores y más de 2.600 citas comerciales para los empresarios de todo el país. Anato es la vitrina turística del país, donde mostramos Antioquia, Medellín y su raíz. También mostramos la feria, trovadores y yeteros, y eventos que Medellín tiene para el mundo entero. Bienvenidos a Medellín.